El equipo está tranquilo, al final sí que fue un partido malísimo, no tuvimos esa capacidad competitiva que tenemos en otros partidos. Quiero pensar que también es un poco por el golpe que nos llevamos del día anterior de ver cómo el Castellones se llevaba el partido en la última jugada y yo creo que eso también afectó al equipo. Quiero pensar también qué es eso porque en todo el año no se ha visto un Córdoba así, por lo tanto espero que sea algo pasajero. El equipo sí que es verdad que cuando recibe un palo se levanta rápido, al día siguiente viene a entrenar con la normalidad de todos los días, por lo tanto seguir trabajando y ya pensando en el fin de Saluqueño. Pues que el partido fue muy malo, que no hemos sido competidores, pero que no somos nosotros, que olvidemos lo que hemos hecho, que no lo podemos volver a repetir, que tenemos que retomar los conceptos y hacer lo que hemos hecho durante todo el año, porque haciendo un partido sin intensidad y sin esos niveles de actitud se puede ver que no somos nada ni nadie y con esa intensidad nos gana cualquiera. Pues como tú dices, al estar necesitado va a ser un partido yo creo que muy intenso, que se va a decidir por detalles. Al final cuando un equipo está necesitado de puntos se aferra a cualquier cosa, corre todos los balones, pelea el doble, disputa el doble, por lo tanto necesitamos una activación superior a la de ellos, necesitamos de toda nuestra gente también en el partido que nos anime en todo momento y llegar hasta el final metidos en el partido y poder llevarnos los tres puntos que al final los necesitamos y si queremos certificar esa segunda plaza. Y como te digo, al final nosotros lo que tenemos que hacer es ganar, porque ya no se puede ser primeros, por lo tanto tenemos que quedar segundos para obtener los beneficios en el playoff, como me dices, si nosotros ganamos y hay otros resultados que nos acompañan podríamos certificar esa segunda plaza, pero bueno, no nos queremos quedar ahí, quedan tres jornadas. Necesitamos llegar activados al playoff, por lo tanto tenemos que ganar este fin de semana, obtener el mayor número de puntos posibles y llegar con esos niveles de activación altos al playoff, que es lo que necesitamos. Yo creo que la temporada es muy buena, al final tenemos unos números muy buenos, sí que es verdad que no nos ha dado para poder ser primeros, porque al final Castellón ha hecho unos números brutales, pero no podemos desprestigiar nuestra temporada fijándonos en los demás, yo llevo bastantes años en esta categoría y los puntos que tenemos son altísimos, por lo tanto, como te digo, tenemos que seguir sumando de tres para certificar esa segunda plaza y que los puntos que tengamos, si no nos han dado para ser primeros, que nos den para ser segundos. Bueno, más que una preparación, una continuación de la Liga, al final nosotros no tenemos que pensar que con estos tres partidos los tenemos que utilizar para volver a recobrar nuestro juego, nuestro nivel de intensidad y competitividad, tenemos que jugar los partidos como si fuese la jornada 10, la jornada 11, el playoff lo mismo, sabemos que son partidos diferentes, pero los tenemos que afrontar igual, por lo tanto, este fin de semana, como si fuese la jornada 5, obtener tres puntos y ya en la siguiente iremos a Ibiza con la misma intención.